Y la mesa del Congreso, en la cual domina el gobierno socialcomunista, los representantes del gobierno socialcomunista, la han denegado. Hemos visto como hoy han intentado, porque yo he estado siguiendo un poquito la sesión de control de esta mañana, y hemos visto como han tratado de echar balones fueras. Pero hay una de las cosas que sí ha reconocido Ábalos. Ha reconocido que se reunió de manera ilegal o de manera no oficial con la señora Rodríguez. Que eso también es importante, porque yo le he dicho, miren ustedes, yo no me he reunido de manera oficial. ¿Y la otra manera? Y luego, ¿qué es lo que nos ocultan? ¿Qué es lo que nos ocultan aquí? Aquí no estamos solamente ante la implicación de un solo ministro, ni de un solo ministerio. Aquí tenemos al Ministerio de Interior, al Ministerio de Exteriores, tenemos a la vicepresidencia del gobierno, a la vicepresidencia segunda del gobierno, y al propio gobierno de la nación española, que eso es muy grave. Y al Ministerio de Transporte, no sabemos por qué, pero es el de Ábalos. Es muy grave, es tan grave como que lejos de resolver una crisis diplomática, ha abierto una crisis diplomática con los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí sí que tenemos que estar alineados, no con lo que nos viene de ahora en adelante. Luego entraremos en profundidad.